...se progresar y desarrollar para hacer un futuro negocio más allá del presente que le pueda servir. Así que, y sobre todo con Gallardo, que para mí es un técnico excepcional y son de los que te dan un valor agregado. Cualquier jugador te hace crecer un montón. Entonces, gran noticia para el fútbol chileno, pero sobre todo para Solari. Yo creo que para él, desde lo frustrado que había quedado con lo de México, como es el fútbol, le da este regalo, que para mí entender, es incluso mucho mejor que ese. Sí, viste que a veces las abuelitas decían, bueno, por ahora pasan las cosas, ¿no? Sí, acá cansa perfecto. Claro, porque se me cayó. Ahora que te disfrazaste la nona, te cansa mucho mejor. Exactamente. Y bueno, yo creo que si la idea o la misión o el objetivo de él es terminar en Europa, es mejor el paso por Argentina River que por México, América. América, América. Entonces, primero porque lo viste de un fútbol muy competitivo, que está en vitrina de alguna manera, en donde el salto a Europa es más factible porque las platas que maneja River, a pesar de que lo está pagando una buena cantidad, o la plata que maneja el fútbol argentino, no son las que se manejan en México. Entonces, es más fácil que te tienten también de Europa. Entonces, independiente de todo eso, creo que Gallardo le puede dar un plus, que River le puede dar un plus, que los futbolísticos lo pueden acompañar mejor en un desarrollo, desarrollo que lo necesita. Porque para mí, acá en Chile, yo he hecho hace algún tiempo, había tocado techo de alguna manera. O sea, en el desarrollo futbolístico, era difícil que Colo Colo lo impulsara mucho más de lo que ya lo impulsó. Salvo el nivel internacional que ya quedó fuera. Ya quedó fuera todo. Claro, por eso. Iba a competir en el plano local. En la plata que le habían ofrecido, ya estaba cercano al techo. Habíamos hablado que América ofreció 3,5 o 4. No se había hecho. Claro, River le baja el porcentaje del pase, de alguna manera. El cual compra, entonces eso también lo hace más tentador, porque Colo Colo se queda con un 20 y Talleres con otro 20. Talleres no agarra nada de este 20, que ayer nos aclararon eso. Y me parece que es importante también decirlo. Esos 4,5 o 4,2 son limpios para Colo Colo. Entonces, es importante. Y va a ir un medio muy competitivo en donde, ojo, hay que ver si Gallardo permanece en River. Porque no es que River lo quiera echar. Pero está un poco la... El cierre de ciclo. No tiene un buen arranque tampoco. Está complicado. El crédito que tiene. Sí. No, no, es infinito. No, no, eso, por eso te digo. Más por él. A no ser que él ya necesite cambiar de aire, que ya... Tampoco puede tocar más techo en River, digamos. No, y aparte que tiene que venir un club, más allá de todos sus pergaminos, de su capacidad, lo que gana en Argentina no se lo paga cualquiera en Europa. 8 millones de dólares. Dicen que son 8 millones de dólares al año. O sea, 8 millones de dólares al año, que siempre lo dice Valdemar. Eres Gardel con guitarra eléctrica cuando dolarizas tu... Imagínate 8 millones de dólares en Argentina. Se compra la Casa Rosada en cualquier momento. Es una locura. Entonces, bajo ese punto de vista, evidentemente no creo que salga tan luego, porque quiero que lo dirija. Ahora, yo, si mal no recuerdo, que es probable, pero ha generado ventas por 200, 250 millones de dólares, perdón, Gaya. Sí, sí. Entonces, en los 8 años que más o menos lleva en River. Entonces, claro, cuando uno dice el sueldo que es lo que gana, es un sueldo importantísimo. Yo nunca lo había escuchado en Sudamérica. Pero no, pero claro. Ni a nivel de selección. Ni a nivel de selección, incluso. Bueno, pero por algo sigue permaneciendo en River, por algo sigue estando en un club que lo ha acompañado en su desarrollo. Y que, ¿sabes qué? Ha marcado una diferencia incluso en Argentina. Porque hoy por hoy, y sobre todo como se está manejando Boca, no solamente por los objetivos, los resultados, la manera de jugar, sino también por el nivel y el estatus que le ha dado a sus dirigidos. Porque no se enredan cosas pequeñas. Quizá ahora con el tema del penal y de Tobar, estuve un poquito haciendo algunas declaraciones, pero por el general siempre River ha sido un ejemplo del desarrollo de persona y jugador. Ahora tiene un par de episodios buenos. ¿Te acuerdas? En esa semifinal de Copa Libertadores que estaba castigado, suspendido, y no podía ir al camarín. Evidentemente no podía estar ni en el estadio, supuestamente, pero bueno. Llegó al estadio y en el entretiempo bajó en un acto que evidentemente no corresponde. Pero bueno, se saltó ese protocolo, dio las instrucciones y después. Entonces, finalmente es un tipo que igual, más allá de su caballerosidad y que yo lo considero un tremendo entrenador desde ese punto de vista, es de traspasar límites. No es alguien que se queda tan en la observación. Sí, me entiendo porque es algo que todos lo supimos eso, pero en el medio local, conversando con gente que está en el medio local, hacen la diferencia con el jugador formado en River. Hacen la diferencia de aquellos que no podían ganar una definición y se quedaron a recibir la medalla, que no sacaron la medalla, que aplaudieron. De entender el fútbol desde un nivel más europeo, incluso, a pesar de que esté en Sudamérica. Y bueno, bienvenido me parece el traspaso de Solari, que ojo, va a tener un medio muy competitivo. Es otra cosa. Tiene que jugar y si juega, ojalá marque una diferencia importante, pero tiene que jugar. Fíjate que la negociación, lo decíamos en el café, no es menor, digamos, quién la hizo. Y fíjate que la oferta le llega directamente a Daniel Mosa, que es el máximo, bueno, accionista de Colo Colo, y que lo negoció con Jorge Brito, que es el presidente a la vez de River Plate. Así fue, así fue como llegó la oferta. Fue directo, no pasó, digamos, por gerencias deportivas ni nada. Así que bueno, ese es como... No hubo mandos medios. No hubo mandos medios. Fue así, y claro, seguramente los puso en el directorio y era una oferta, digamos. Ahora, también llega la información de que el América no quiere echar pie atrás, que todavía sigue... Volvió a... Volvió a reactivar el tema y bueno, pero me imagino que con esta look hay la posibilidad de ir a un fútbol que es mucho más... Es algo que sea muy atrevido la oferta. No, claro, pero... Que venga a América. Pero ya hay acuerdo, ya hay acuerdo y... Bueno, vamos a escuchar en un rato más al manager de River, quien habló de... Así le dicen, manager. ¡Eh! Mira, y en Colo-Colo está el tema de... ¿Elojó mucho Quintero con esto? No, no sé que lo quiero. Porque ahí va a haber un par de cruces, me imagino. Ahora va a pedir. Un saludo para toda la gente. Ahí está, gracias, Don Quintero. Sí, seguramente en conferencia, pero yo creo que en esta pasada ya tendría que bajar un par de cambios y bueno, aceptar que... Y fíjate que tiene por ese lado, si finalmente, claro, no es solar y que acá ha marcado diferencias, pero para reemplazarlo... No, no, pero al menos en el medio. Sí, era un montón. Lo que pasa es que él había dicho en su momento, había dicho, los jugadores tienen que salir a final de temporada, a final de año, porque nos permite contar con tipos importantes. Lo va a reclamar, seguro. Ahora, ya un poco resignado a entender que una oferta así y un negocio así para el club y para el jugador era imposible rechazar. Absolutamente. Y ahora, sí, estas cosas te ponen un poco más todavía los pies sobre la tierra cuando sale a competir el equipo local del plan internacional. Porque nosotros hablamos que Colo Colo hizo una inversión importante a principios de año, defendiendo a jugadores que obviamente que habían rendido, como Amor, como el propio, no sé, Gilles, etc. La compra de Solari. La compra de Solari. Invirtió 5 millones de dólares más o menos. Y River te ofrece por el 60%, 4,5% por un jugador. O sea, todo lo que gastó Colo Colo para reforzarse en 4 jugadores por lo menos. En uno ya lo tiene casi. El River en uno, pum, y acaba de traer a Borja de Colombia también en otra plata importante. Y de un equipo que quedó fuera del objetivo de Copa Libertadores. O sea, y así siguen, siguen invirtiendo. Por eso que te digo, a eso es lo que voy yo, que hay veces que uno piensa que de lo futbolístico es contrarrestable y se tienden a cortar las diferencias. Pero cuando vos ves lo que invierte un equipo versus lo que otro, ahí a veces te marcan la diferencia. No, no, es Marcos Rojos, ¿o no? Sí. Rojas. Marcos Rojas. Marcos Rojas. Marcos Rojas. Sí. Le mete una S1, le saca una bocada a la otra. No se me ha pasado lo mismo. Es Marcos Rojas. Es Marcos Rojas. Claro, Marcos Rojas. Que bueno, que ayer llegó y que supuestamente toda su carrera en el inglés general la ha hecho por derecha. Sí. Y el mismo Boussaki tampoco se les ha movido por allá, ni hablar de volado, ni hablar de esa bala, ni hablar de cruz, ni hablar... O sea, yo también creo que para el medio local y para lo que resta de torneo, tiene más que suficiente de nivel como para poder competir. No, yo le vi unos videos y era burrucha acá. Sí. Le preguntaron en la conferencia. ¿En serio? Sí, porque él dice, porque no entendió mucho de la pregunta. Hablaba bien en español, pero solamente le preguntaron muy rápido, dijo, no te entiendo, pero dijo, no, esas jugadas que hiciste y lo que se ha visto en video de tu talento. Pero dijo, bueno, esperemos que lo pueda hacer acá en Colo Colo. Su declaración en general me pareció de un tipo súper criterioso. Sí, sí. Sí, ahora, Quintero sabe que tiene, pero también sabe que entra plata fresca. Sí, no. Solari, que es todo mérito de él o su cuerpo técnico, porque ellos lo trajeron como juvenil. Sí, sí, sí. Tiene que ser chileno y ahí se complica un poco el tema. Por eso quiso en su momento Ramiro González, ¿cierto? Por eso llegó Marco Rojas. Por eso llegó Marco Rojas y Rojas. Y así que no, seguramente va a hacer ese cálculo matemático de decir, bueno, está entrando Lucas, tenemos que estar uno más. Pareciera que ya aceptó que el central no va a llegar. Va a esperar la recuperación de Amor, lo bien que han dado en general. El 9 podría ser, ¿no? El 9 podría ser, ¿no? Yo creo que va más por ahí. Por el 9. Yo creo que debería ser un, no reemplazo, sino un relevo para... Para Lucero. Para Lucero, sí. Me parece que por ahí podría ir. Si es Colo-Colo, en 30 minutos el otro día, a ver a la Serena. No lo digo despectivamente, un club que amo, pero fue muy poco la resistencia. No, muy poco. Por lo mismo termina sacando los otros. En 30 minutos 3-0. Ahí con una cancha desvirtuada, yo le... O sea, imagínate una cancha... Perdón, una cancha que de verdad estaba... Porque ustedes jugaron al fútbol. Una cancha composa, de verdad, desvirtuada prácticamente todo. O sea, las pelotas que han enganchado, digamos... Y así todo le hizo 3 Pepa en 15. Esas canchas yo creo que favorecen al que es más débil, o que el que busca un fútbol... Exacto. Que debería ser más, teóricamente, a la Serena. Pero Colo-Colo lo resolvió bien dentro de las facilidades que dio Lucero. Con baja importancia. Con baja importancia. Que bien los chicos, ¿eh? Que bien los chicos en general. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y Quintero, ayer le declaró que si hay alguien que había considerado los valores jóvenes, era él. El 50% de las últimas planillas que inscribió en Libertadores y en el campeonato local, eran jugadores sub-21. Que tiene razón. Y sabe que yo creo que... Tiene razón. Yo creo que tiene razón. ¿Jugaran? Que jugaran, claro. Porque ese es el tema. O sea, juegan cuando realmente... Porque ahora no es que los puso porque los chicos se ganaron el puesto, sino porque los titulares estaban... Ahora mirando el vaso medio lleno, tiene una cosa más allá de esa discusión que podemos tener, o la postura de Quintero. Pero los chicos se han integrado a nivel profesional un montón. O sea, han vivido la experiencia de ser titulares, de ir a la banca, de la frustración, de no ser citado, de estar con altas chances de poder estar en una nómina y después ganarse la opción desde los entrenamientos, desde otras cosas. Más difícil con un técnico de Quintero, sí, pero integrado completamente. Sí, pero no es como un Católica que puede jugar un Valencia y está por la noche sentado, puede jugar un Tapia y está en salida en el banco. A eso es a lo que voy yo. No es que... Sino que las veces que lo ha incluido es porque veniendo de una Copa Libertadores... O sea, campeonato local preparando para la Copa Libertadores no incluyó ni siquiera a su 21. Ninguno para él es titular por sobre uno de experiencias. Eso está claro. Entonces, esa es la diferencia que yo hago con otros clubes. Ahora, yo lo comparto. Y los chicos... Está bien, va a haber un tema de política, tú me dirás, ¿sabes qué? Pizarro en realidad debería sacar a Fuente o a Pavés o a Gil, que no lo sea cuando... Puede ser. Hoy día para mí ninguno, hasta el momento, es decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me pasa con Osorio? Con un equipo que juega mucho más mal como la U y que tiene mucho menos éxito en general. Que Osorio para mí... El equipo debería empezar con Osorio. En este Colo-Colo, con los colores que tiene como titulares y estando todos disponibles, ninguno me ha dado la sensación de que puede desplazar a un nuevo de experiencia. Sí, sí, coincido en eso. Coincido. No hay un Saavedra, no hay un Valencia, que en Católica se habían ganado un poquito más el poder ser titular. Pero también lo tenés que aguantar en algún momento. Sí, cierto, cierto. Porque yo digo, a lo mejor a Joan Cruz lo va a aguantar. Para mí es un jugador que tiene muchas condiciones. El propio Pizarro también. Le trajiste a Pavés, obviamente, o le trajiste, qué sé yo... Regada podría ser ese que reemplace a Lucero, pero no lo ha hecho. A mí me gusta Regada, las veces que entró no destiñó. Entonces, bueno. Ahí falta un poquito más. Bueno, escuchamos a Brian Cortés, quien se refirió a esta partida de Solari y, bueno, lo que lo va a echar de menos, ¿no?, el equipo. Obviamente una baja sensible. Pablo, la verdad que es un tremendo jugador, es tremenda persona, que es lo principal. Obviamente, al ser el mayor del éxito, que no tengo duda que le va a ir de la mejor manera a donde vaya. Es lo mejor para él, no tengo duda que le va a ir de la mejor manera. Tiene mucho que todavía para dar. Obviamente no va a ir de buscar un jugador, pero yo siempre lo he dicho, porque no está. Hay otro que está esperando una oportunidad y tenemos un gran, gran plantel que no tengo duda que... ...el que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Eso lo ve la gerencia ahí en Colocoro. Es una baja sensible. Obviamente no va a ir de buscar un jugador, pero yo siempre lo he dicho, porque no está. Hay otro que está esperando una oportunidad y tenemos un gran, un gran, un plantel que no tengo duda que le toque va a...